Hola que tal mi gente me encuentro por aquí con la U y bienvenidos a otro video más El video de hoy se titula impactante Perú reemplaza a Chile como competencia agrícola Vamos a ver el video, dejen su like, suscríbanse y este video viene gracias a InfoPerú Así que vayan a su canal y dejen su like, vamos allá Hola que tal a todos, en el día de hoy veremos como Estudios minuciosos en Chile han desvelado un vuelco impresionante Perú ha dejado atrás a su competidor como potencia agrícola ¿La razón? Un misterio revelado por la tierra chilena Que lucha con obstáculos para mantener su supremacía en la competitiva carrera agrícola Mientras los campos chilenos batallan, los terrenos peruanos florecen victoriosos Esta revolución agrícola tiene sus secretos Una mezcla de factores, desde innovadoras variedades de cultivo Hasta un acceso más fácil a recursos financieros, según el Departamento de Investigaciones de la Sociedad Nacional de Agricultura Chile, rezagado frente a Perú, enfrenta el desafío de un lento proceso de renovación de variedades Y una limitación en su escala de producción, lo que directamente impacta su acceso a la financiación Mientras tanto, la producción de paltas en las laderas chilenas se ve paralizada por las gélibras heladas Pero atención, en Perú nuevas hectáreas habilitadas y un clima más favorable Han impulsado drásticamente su producción Un informe crucial de competitividad en el sector agrícola de ambos países Resalta que, aunque comparten productos estrella en su canasta exportadora Las exportaciones frutícolas chilenas se han estancado mientras Perú avanza en la carrera Es una disputa que tiene a la producción de uvas de mesa y arándanos como protagonistas Los impresionantes rendimientos peruanos son la clave en este rompecabezas agrícola El duelo continúa y la incertidumbre agrícola está en el aire El crecimiento agrícola de Perú avanza a pasos agigantados Desvelando los secretos detrás de su éxito sin precedentes ¿Cuál es el combustible que alimenta la máquina peruana? Prepárense para la lista de ingredientes del éxito El motor del imparable auge agrícola peruano La demanda mundial de alimentos Una apertura comercial audaz Un sistema tributario y laboral diferenciado La expansión de tierras agrícolas Y la astuta explotación de ventajas comparativas en la producción Pero eso no es todo Un estudio revela un factor esencial El clima peruano ofrece una ventana productiva extensa y estable Una ventaja climática deslumbrante Que no solo nutre el crecimiento de los cultivos Sino que también potencia el constante aumento de las exportaciones agrícolas peruanas Perú se alza como el indiscutible líder en la competición agrícola En tanto, Chile lucha por mantener el ritmo del dinamismo agrícola peruano La lentitud en la renovación de variedades Y las restricciones en el acceso a financiamiento Están socavando la capacidad de Chile para competir globalmente En contraposición, Perú ha demostrado ser un rival implacable No solo ha capitalizado la innovación en variedades Y el acceso a financiamiento Sino que ha cosechado los frutos de condiciones climáticas más favorables El paso crucial La apertura de nuevas áreas para riego Un hito que ha impulsado el crecimiento de la producción agrícola peruana Especialmente en cultivos destacados como la palta La adaptabilidad y la proactividad se destacan como componentes críticos en el sector agrícola Mientras Chile trabaja en superar sus desafíos Perú continúa consolidándose como el epicentro del esplendor agrícola global El duelo de los gigantes agrícolas sigue en pie La receta del triunfo agrícola Más intrigante y compleja de lo que se pensaba Se develan los ingredientes esenciales Para mantenerse en la cima del mundo agrícola Desde el más recóndito rincón de la tecnología agrícola Hasta las estratégicas maniobras en la gestión financiera Todo suma en la fórmula del éxito En este mundo donde el hambre global persiste La destreza de una nación para mantenerse y superar en la batalla agrícola Se vuelve crucial Señores, vamos a parar un momento Pero el video sigue Para nosotros opinar algo sobre esto Ugi, desde siempre y como siempre La rivalidad que pintan entre Chile y Perú Se está viendo más evidente Porque en los últimos años Perú se ha disparado pero muchísimo Con esto de la gastronomía Con esto ahora de la agricultura Es un avance pero espectacular Con que ahora el ceviche peruano es un patrimonio de la humanidad De la humanidad Pero algo que me llama mucho la atención es Es que, ojo Bendiciones de verdad para mi gente de Chile Pero siento como una mala racha que tiene el país De muchísimas cosas políticamente que están sucediendo Tu opinión Ugi sobre esto Le estamos dando una pateadura Así lo hubiese dicho mi papá Es una pateadura Gastronómicamente Agricultura Lo más bonito ha sido lo del ceviche Y con el puerto de Chancay ya no existen André Ugi Ya ahí rompieron Claro pero no En realidad a nosotros nos ayuda El Perú es un país muy rico En tierras fértiles En un clima cálido Que permite que propiamente Si uno siembra paltas Las paltas se den En muchísimas variedades O sea Es un país tan rico Perú Que así se refleja Incluso las cosas que están sucediendo Hoy por hoy Ahora ¿Qué pasa? Que nosotros hemos Tenemos Aparte que hemos tenido el fenómeno del niño Este Bueno Y estamos en él Hay algo que es bueno Nosotros tenemos una variante de De climas ¿No? Lo que no se da en un lado Se da en el otro Lo que no se puede En una Por ejemplo No en la costa Se da en la sierra Eso es lo bueno Si no se puede en la sierra Hay otro tipo Otro tipo de sembríos Que se dan en la selva Y es Es lo bueno que tiene este país ¿No? Por eso es que siempre Todas las personas que vienen De turistas O nosotros Como propiamente peruanos Es estar agradecidos De la tierra En la que nacimos El que no se siente orgulloso De ser peruano Ya Hay que funearlo La innovación La adaptabilidad Y la audaz exploración De oportunidades frescas Son claves Para mantener El liderazgo En el campo agrícola A nivel mundial Perú Uno de los países Más permeables De América Latina Ha apostado Con vehemencia Por abrir sus puertas Al comercio internacional Obteniendo resultados Trascendentales Los números No mienten 22 acuerdos De libre comercio Con 58 naciones Cubriendo hasta Un 82% Del Producto Interno Bruto mundial Este enfoque En la apertura Trae consigo Oportunidades palpables Y concretas La actividad exportadora Se revela Como el pilar fundamental Con un impacto Tangible en el empleo Generando más de 4,3 millones De puestos de trabajo Directos E indirectos La exportación Emerge como Una fortaleza Descentralizada Y aquí viene Lo más asombroso Con una abrumadora Participación De micro Y pequeñas empresas Representando Un 6% Del total Perú Se proyecta Hacia un liderazgo Estratosférico En el ámbito De las exportaciones Mundiales La conexión De Perú Con el resto Del mundo Va más allá De simples Acuerdos comerciales El sector Portuario Desempeña Un papel De vital importancia Movilizando Aproximadamente Un abrumador 92% Del intercambio Comercial Del país Y eso No es todo Este impulso No solo Ha sido constante Sino que Ha alcanzado Un crecimiento Sin precedentes Las importaciones Peruanas Han cerrado El último año Con un aumento Notable Mostrando la diversificación De proveedores En el entorno De las exportaciones Perú En esta danza Comercial Continúa siendo Un jugador Clave Que marca tendencia No te pierdas Ni un detalle De este fenómeno En ascenso Las frutas peruanas Con su excelencia Indiscutible Encabezan La expansión De las ventas Al extranjero En el periodo Más reciente Logrando cifras Fenomenales Que sitúan A Perú Como uno De los principales Suministradores Globales De alimentos Bueno Ugi Este Si a Perú Le está yendo De esta manera En el 2023 Que le está yendo Súper bien Con muchas cosas Pero mi pregunta Es ¿Tú crees que De aquí a 5 años O no 10 años Perú va a ser Una potencia mundial Así que los países Le van a tener Que hacer así Deberíamos Porque si tú mismo Lo ves En el video Te mencionan Algo muy importante Y es que Los insumos Que nosotros Exportamos Frutas Verduras Lo sé De repente Hasta los propios Condimentos Que se sacan El achote Ese tipo de cosas Se utilizan A nivel mundial Para cocinar Entonces Para poder Preparar las cosas En otros lugares En otros países Ellos Obviamente Importan Los productos Que nosotros Vendemos Propiamente O sea Nosotros lo exportamos Para que otros países Lo consuman Y utilizan Nuestros productos Para realizar Los platos De comida Entonces Si nosotros Somos una Una gran Fuente Fuente De exportación Por ejemplo De arándanos Que ahorita Hemos superado Grandemente A los que eran Los más grandes O de uva verde Por ejemplo Que eran Los más grandes Antes Chile Ahorita nosotros Somos ya Una gran potencia Lo que pasa Y por el motivo Que no se siente Hoy por hoy En el peruano Y todos vivimos Tan agobiados Por el costo De la canasta familiar Es por eso Por la recesión Económica Del bajo sueldo Que reciben Las personas Que trabajan De manera formal Por los bajos Recursos Que tenemos Para O que tienen Las personas Valga la redundancia De bajos recursos Para tener acceso A poder comprar La canasta básica Porque ese tipo De cosas No se solucionan Por la falta De trabajo Por trabajo informal Porque el gobierno No mete su mano Y hace cosas Para arreglar La situación Porque Porque si tú Te pones a darte cuenta De la situación Como va Muchas de las cosas Que dijeron En estos últimos meses Quedaron en palabras Si nosotros Los peruanos Tenemos la capacidad De discernir Porque todos Somos adultos Es cuestión De enfocarnos Un poco Nada más En prestar atención En las señales Que puedan mostrar Los futuros candidatos De repente En hacer una depuración De aquellos Que se presenten Como candidatos Analizar muy bien Pero muy muy bien Las propuestas Antes de emitir un voto Y no dejarse comprar Por lo que ellos Hacen siempre Promesas que se van Al aire Cosas que no se cumplen Y seguimos En el mismo Círculo vicioso Nosotros podríamos llegar A ser una muy Grande potencia Porque los recursos Los tenemos Lo que no tenemos Es un buen manejo Pero los recursos Para que este país Sea imparable Existen Bueno Estoy de acuerdo contigo Si entra un buen Presidente Que no sea ladrón Yo creo que Perú sería Es imparable Señor Creo que eso es mucho pedir Ladrón va a ser Pero por lo menos Que tenga el cerebro Para saber guiar las cosas Ladrón va a ser Pero que tenga el cerebro Sí porque lamentablemente Aunque muchos me funeen Por decir lo que yo voy a decir Todo aquel que entra al poder Y tiene el libre acceso A tener la disposición De una cantidad de dinero O mejorar su calidad de vida No va a dejar de cogerlo Tendría que ser una persona Sumamente íntegra Pues no Pero ¿Cómo hacemos Para atraer a Bukele A que sea presidente de Perú? Sí Sería espectacular O ¿Cómo traemos A viejito Que haya un Bukele aquí? ¿Cómo hacemos Para atraer al viejito Que fue presidente de Paraguay Para que sea presidente de Perú? Súper buena onda Que lo que cobraba Se lo daba a los pobres Y siguió con su Sigue con su Volkswagen Hasta el sol de hoy O sea ¿Cómo hacemos? Existe gente íntegra Pero hay que buscarla Como aguja en un pajar Es cierto Lamentablemente Ahora por eso De repente no soñemos tanto De que el que entre No sea ladrón Pero si va a ser ladrón Por lo menos que sea inteligente Y nos sepa guiar A un buen camino Y nos sepa sacar De donde estamos ahorita Es cierto Bueno mi gente Deja tú en los comentarios Que opinas Sobre este video Y también Que tú opinas Si Perú Podría ser una potencia Dentro de 10 años Así que Ya tú chavo Esto es Xeneko Show Con la Ugi Xeneko Show Xeneko Show Xeneko Show